Gente, simplemente por eso, o sea, es lo que estamos haciendo Conseguir muchísimo, muchísimo impacto gracias a esto Muy buenas tardes, amiga mía, tiramos otro W, perfecto, maravilloso Metemos aquí una W, autoataque, 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 otro W, autoataque, autoataque y ya estaría Hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Y hoy vamos con la buena de Jinx en el medio, amigos míos Que los señores de Rita han decidido buffarle la D Y además no solamente esto, sino que también le han buffado el daño que hacemos con la ulti Esto evidentemente, pues lo he traducido yo en mi mente como una muy buena posibilidad De poder hacernos una Jinx letalidad y fornicar duramente el ano ajeno Entonces pues es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, amigos míos Evidentemente una Jinx, perdón, letalidad, ¿dónde se tiene que jugar? Pues se tiene que jugar en el medio, no se puede jugar en la botlane Ahora en la botlane es de personas francamente inseguras Gente que tenemos el pito chiquito, ¿no? Si lo jugamos en bot yendo a letalidad Entonces pues, por supuesto, al hacernos letalidad Lo que tenemos que hacer, amigos míos, es maxear la W, ¿vale? ¿Por qué? La W es una habilidad la cual ralentiza un 70% durante 2 segundos Y es que esto, además de tener un daño bestialísimo Lo que va a hacer es que podamos estar todo el rato de manera constante Sin ningún tipo de duda Estar todo el rato tocándole los cojones al enemigo Porque la W, claro, si ralentizamos 2 segundos Y luego la W pasa a tener 2 segundos de cooldown Pues qué va a ocurrir, amigos míos ¿Qué va a pasar? What gonna happen? Pues que le vamos a poder destruir el pecho Que flipas porque la W la vamos a acertar en el 100% de las ocasiones Entonces, amigos míos, se vienen cosas bastante, bastante maravillosas Así que pues vamos a intentar, pues eso Ir escalando poquito a poco hacia el late game Por supuesto, esto, amigos míos, como no podía ser de otra manera Somos personajes del late game Tenemos que ir, pues, escalando poquito a poco Tocando los cojones al enemigo Y demás historias Para que así de esa manera, pues, podamos realmente sobreponernos Y luego, pues, cagarles en el pecho Además de que a base de ultis Pues siempre vamos a poder hacer cosas, francamente, muy, muy, muy interesantes Si vemos, por ejemplo, movimientos del caso como el Shen Que ahora mismo está viniendo por aquí Pues lo que hacemos es directamente Nos vamos un poquito para atrás Shen pierde prácticamente, pues, el tiempo Y encima a Nibia, pues, le roban experiencia O sea que esto, pues, es algo, francamente, muy, muy bueno para nosotros Procuraremos meterle unos cuantos autoataques a Nibia Porque realmente nos vienen muy bien, ¿vale? Más que nada porque, recordemos que Jinx Letalidad No es que no puedas meter autoataques Es que tus habilidades hacen un huevo de daño, ¿vale? Estos autoataques siguen haciendo mucho daño A pesar de que no tengamos una velocidad de ataque tan, tan, tan elevada Como si fuésemos, pues, siendo de carries convencionales, ¿no? Pero bueno, realmente eso, para que lo tengáis un poquito en cuenta ¿Vale? Porque creo que es algo, pues, francamente, muy, muy importante Uh, muy buenas tardes Venga, Shen, amigo Hasta luego Voy a necesitar aquí un poquito de gelpio duro Le vamos a tirar aquí un W a este man Y creo que ahora mismo le vamos a dar Don Papayón Bastante fresco Es decir, voy a intentar tirar otro W Dudo mucho que llegue, pero bueno Oye, yo qué sé, si sueñas loterías Oye, le hemos dado Divina Papaya Me ha gustado mucho realmente, ¿eh? Le hemos dejado muy en la mierda Me habría encantado Haberme, eh... Uy, digo, ¿me va a robar el gordete? Digo, no será este un señor sinvergüenza Me habría encantado haberle podido meter el autoataque al... Al Shen, pero creo que era algo bastante arriesgado Realmente meterme un flash Porque digo, se flasé al Shen No le voy a llegar Y encima voy a quedar como un orangután Y digo, mira Pasando, ¿vale? Pero ya habéis visto un poco del potencial, ¿eh? O sea, ya habéis visto un poquito del potencial Con el que le hemos sorprendido a los enemigos Porque la W Os garantizo yo que este tío No se esperaba que le fuésemos a pegar Tremendo mandingazo en el culo Entonces esto es algo bastante bueno Tiramos una W Que a priori Tenemos que intentar Buscar ciertos lugares, ¿no? A la hora de poder Bueno, ciertos ángulos, mejor dicho A la hora de poder Tirar una W Para incrementar De una manera bastante buena Pues las chances de poder Meterle un poquito la pinga en el culo Fijaos que aquí Ahí está Cosechamos un poquito de nalga Que esto nos vendrá muy bien posteriormente Para poder matar con la ulti Y hacer todavía más daño, ¿vale? Fijaos que lo que estamos haciendo ¿Vale? Es intentar buscar El momento más idóneo Y además también Una buena angulación Para poder meterle la W Con una mayor probabilidad de acierto ¿Vale? Recordemos que en función del ángulo Siempre podemos utilizar Las estructuras O el relevo del terreno ¿Vale? Para que básicamente Pues así El enemigo tenga Menos chances De poder esquivar una habilidad Es decir Si Anivia está cerca de este muro Anivia tan solo va a poder esquivar Para acá O no va a poder esquivarlo Entonces eso Nos incrementa Nuestras posibilidades de éxito A la hora de poder acertar la habilidad Es a lo que yo me refiero Entonces esto Va a hacer que Nosotros también Posicionar Eh... Posicionando Perdón Nuestro cuerpo De diferente manera Es decir Si yo voy para acá Anivia fijaos que Se pira para arriba ¿Vale? Si yo me voy para la zona de la izquierda Anivia ¿Qué va a ocurrir? Pues que Anivia se va para la zona de abajo ¿Vale? El enemigo Inconscientemente lo que intenta hacer Es poner el máximo terreno Entre él y nosotros ¿Vale? Entonces esto es algo que tenemos que tener Muy muy en consideración Porque va a ser muy relevante ¿Vale? De hecho Eh... Para poder conseguir un montonazo de kills Esto va a ser Prácticamente imprescindible ¿Vale? Entonces yo os lo digo Simplemente para que lo tengáis Ahí un poquito en cuenta Porque es que Esto no es algo que os sirva Simplemente para Jinx Y ya está Es algo que os va a servir Para literalmente cualquier personaje Que tira habilidades ¿Vale? Para que lo tengáis ahí un poquito en consideración Y pues podáis acertar El mayor número de habilidades posible Que eso siempre Pues se termina agradeciendo Nos vamos a ir para base Pero siempre prestando un poquito de atención Para saber pues más o menos Cuál es la cantidad de salud que hay En el resto de líneas A ver Eh... Anivia Eh... Guarraputa Me encantaría poder escapar de las garras de la muerte ¿Me voy a morir? Pregunto yo por saber Bueno Anivia que nos ha cortado el back Esto Poco fortuito para nosotros Indudablemente Pero bueno Es lo que hay Anivia que ahora mismo Pues sea súper súper rápido Como podemos apreciar Realmente Anivia tiene una capacidad Muy buena para poder hacer Lo que está haciendo Así que lo que tenemos que hacer es Pues tener un poquito de cautela Ahora mismo ¿Vale? Se entiende realmente Que Anivia pues ahora Objetivamente Es una amenaza para nosotros Así que lo que tenemos que hacer Pues es ir con un poquito De cautela ¿Vale? Porque ahora mismo Pues nos puede rellenar el culo de amor Y sería pues Lo peor que nos podría ocurrir Realmente ¿Vale? Así que me voy a ir un poco Vale Ok Nos closeamos No pasa nada Está viniendo Zed Probablemente aquí sea Pues la kill de Anivia O sea que O que le fuerce alguna Alguna que otra cosa Hombre si Zed Hubiese tirado la R insta La verdad Habría sido bastante más sencillo Pero bueno Le vamos a pedir Que nos ayude aquí a pusear ¿Vale? Ahí está Realmente es lo único que necesito Que me helpe aquí a pusear Todo esto ahí Puseadito Perfecto Vale Anivia ya no tiene el flash Esto es algo muy bueno para nosotros Puesto que Anivia Lo más seguro es que Haya tenido que vaquear Nosotros ahora volvemos Sin ningún tipo de problema Y Anivia Fijaos Está de nuevo en el medio Si se vuelve a quedar ahí Lo más probable es que Se coma una pedazo de ratatula Entonces esto es algo muy bueno ¿Vale? Porque ya es muy susceptible De gankeos Aún así Lo que os he dicho anteriormente Vamos a prestar atención Al resto de líneas Para saber cuánta cantidad de vida Pues Tienen el resto de enemigos Y así pues tomar decisiones Y tirar ultis En consecuencia ¿Vale? Que nos vayan a dar Pues una cantidad de kills Bastante Bastante Eh Potente Aquí por ejemplo Yo creo que voy a tirar una R por aquí No sé si le voy a dar Pero bueno Yo que sé Viva la vida Cómalo Viva la vida Viva el amor Ve lo que os decía Esto es muy importante ¿Vale? Porque literalmente sacamos kills gratis Y encima ya no son kills gratis Sino que es que encima Son asistencias también O sea que Esto es algo súper súper bueno Para nosotros Metemos ahí un poquito de daño Perfecto Metemos aquí Otro poquito de daño Y lo que vamos a hacer Es intentar tirar las W Desde lugares en los cuales No nos vea Anivia ¿Vale? Porque por ejemplo Pues eso va a incrementar también A su vez Pues nuestras capacidades de Ah vale Lo he esquivado Porque aquí Avión Pinguar Nuestras capacidades A la hora de poder acertar Pues ciertas habilidades ¿Vale? Fijaos que aquí Hemos tirado la W Y de una manera Pues bastante sencillita Seguimos tirando aquí W Aquí lo que está pasando Es que Anivia Lo que está haciendo Es zonearnos ¿Vale? Entonces Simplemente No pasa nada Esto es lo que hay ¿Vale? No podemos pasar La vida es así La vida dura Cual por honga de cura Pero bueno Oye Es lo que toca Metemos esto por aquí Perfecto Muy bien Ella tira la Q No nos va a poder matar O sea que realmente Pues es un poquito irrelevante Aquí Zed se la va a poder marcar ¿Qué flipas? Dale Zed Amigo mío No nos estamos de party Zed y la R amigo La tiramos mañana Madre de Dios Madre de Dios Este Zed es más malo Que un culo Bueno No pasa nada Amigo mío Mira que podría haber tirado La R insta Para poder matar a Anivia Y toda la pesca Parece ser que aquí No hacemos eso Bueno Oye Cuestionable La verdad La toma de decisiones Del Zed Pero bueno Yo que sé La vida La vida en veces No es como queremos La vida es así Me gustaría pillar un poquito De mana Creo que el manamune Podría ser algo bastante Bueno para nosotros Realmente Más que nada porque Nos va a mitigar un poquito El gasto de mana Recordemos que la W Tiene un gasto de mana Muy muy tocho Vale Son 80 puntitos de mana Ni más ni menos O sea que Realmente es algo bastante poderoso El gasto de mana que tenemos Pero bueno Es lo que hay Vamos a meter por aquí Un poquito de daño Ahí estaría Guantazo Y aquí una W Porque no me fío La verdad No me fío Digo Voy a perder el minion Y paso que flipas Llevamos 91 minions De todas maneras Minuto 10 Vamos bastante poderosos Esto es algo Realmente interesante Vamos a meter por aquí Un poquito de daño Ahí está Vale Para poder terminar De pusear Todo esto Y lo que vamos a hacer Pues va a ser Irnos a tomar por culo Terminamos de pusear Lo más probable Es que Anivia Ahora venga por este lado Últimamente ahí está O sea que Sin ningún problema Al haber puseado Antes de baquear Nos permite con total tranquilidad Pues poder irnos Sin ningún tipo de problema Y sin perder realmente Pues mucha cantidad de minions ¿No? Entonces que es lo que Estamos buscando a día de hoy Vamos a observar un poquito La cantidad de salud De los enemigos de bot Y vamos a tirar una R A lo mejor no damos a nadie ¿Vale? Pero a lo mejor sí Eso es lo importante Mirad Hemos dado a alguien O sea que Nos viene de puta madre Por eso os digo que Siempre es muy importante Ir tirando ¿Vale? Ir tirando un poquito Unas cuantas Unos vistazos Por allí y por allá A ver más o menos Pues qué es lo que Lo que se puede hacer Ahora fijaos ¿Vale? Con Esto con el Dráctar Que no me salía el nombre Coño Digo Ahora con el Dráctar Pues tenemos una efectividad Bastante más elevada Seguimos tirando las W Esto va a ser un Sota Caballo y Rey ¿Vale? Luego me haré el Manamune Porque creo que va a ser algo Francamente importante ¿Vale? Para nosotros El Manamune Aunque Crash Horror por mi parte Porque debía haberme lo comprado Mucho antes La verdad No el Manamune Sino la Lágrima de la Diosa Me la debía haber comprado antes Pero bueno Yo que sé La vida es así Por cierto Otro momento bastante interesante Para poder tirar habilidades Es cuando el enemigo está farmeando ¿Vale? Cuando el enemigo está haciendo Autoataque En ese momento El enemigo tiene que estar parado 100% No a ser que esté usando una habilidad Lógicamente Pero cuando esté metiendo Un autoataque Nosotros siempre Vamos a poder Aprovechar esa ligera ventana Fijaos Es una ventana La cual Es impepinable O sea Está ahí 100% Pues en ese momento Nosotros siempre podemos aprovechar Muchísimo ¿Vale? Para poder tocar los cojones Fijaos que nosotros ahora ¿Qué hemos hecho con la W? Se lo hemos tirado para un lugar Muy concreto ¿Vale? ¿Esperando qué? Pues esperando simplemente A que Anivia se vaya para arriba Porque el enemigo Lógicamente lo que va a hacer Es intentar esquivar Nuestras habilidades Si Anivia está aquí Y yo le tiro para acá La W ¿Qué va a hacer? Instintivamente se va para arriba No tiene tampoco Muchísimo margen ¿Vale? Voy a ir para aquí Y os sigo Y os sigo explicando Aunque bueno Está un poco complicado La verdad Lo que va a hacer Bueno ¿Me puedo quedar esto? Tomalo Perfecto Ok Buenas tardes Lo que va a hacer Pues es básicamente Ir para arriba Porque también el terreno Le va a estar Le va a estar jodiendo ¿Vale? Le va a estar jodiendo el terreno Entonces Para acá ¿Qué podía hacer? Pues ir para arriba Si va para arriba ¿Qué ocurre? Que Zed ya directamente Le va a dar con sus habilidades Por eso os digo Que es súper súper importante Que tengamos un poco de conocimiento Con respecto A tirar habilidades Porque es que Cambia absolutamente todo Vamos a hacernos La lágrima de la diosa Que nos va a venir Como poronga al orto Y lo siguiente Va a ser una recaudadora La recaudadora Yo creo que es Gauthier Realmente O sea es Gauthier Porque se queda en la poquito de vida Y le podemos terminar de matar Ojito por aquí A lo mejor intento tirar una R Pero Iremos viendo Lo que yo recomiendo Para poder acertar Muchas ultis globales Y tal Es Ver más o menos El tipo de trayectoria Que va a seguir el enemigo ¿Vale? Eso principalmente Y además de eso Ver Si hay un poquito de visión Para poder acompañarlo E incrementar las posibilidades De éxito ¿Vale? A la hora de poder Ejitear esa habilidad Que es lo más Más importante Indudablemente Veamos a ver Que hay en top Tiene pinta de que El Zacarix en top Va bastante en modo sexo Estamos viendo a Shen Voy a tirar la R por aquí A ver si podemos tocar Z Efectivamente Tocamos Z ¿Veis? Más o menos Hacemos una trayectoria Y Estamos pillando kills Simplemente por el hecho De utilizar la ulti Gente Simplemente por eso O sea es lo que estamos haciendo Conseguir Muchísimo Muchísimo impacto Gracias a esto Muy buenas tardes Amiga mía Tiramos otro W Perfecto Maravilloso Metemos aquí Una W Autoataque 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 Otro W Autoataque Autoataque Y ya estaría Y a tomar por culo Y Anivia se fue a la verga Habéis visto el potencial Es que es muy heavy gente Es que es muy heavy Me mola Me mola el buffo La verdad Me gusta el buffito Oye estamos metiendo Una cantidad de hostias Como panes Me sirve totalmente Ahora que vamos a hacer Pusear como si no hubiese un mañana ¿Vale? Nos ponemos los cohetes Para poder hacer daño de área Y así pues poder tocar Un poquito los cojones A base de bien ¿Vale? Vamos a utilizar también la W Para poder farmear los minions Y vamos a seguir pues puseando Como si no hubiese un mañana Veremos a ver Mira voy a tirar la R por arriba Si no acertamos No pasa absolutamente nada Uy Pero en este caso Si que hemos acertado Literalmente Solo por ver el mapa ¿Vale? O sea Solo por ver el mapa Estamos logrando Pedearnos una Maldita locura Gente O sea Hemos participado en 7 De 15 kills Por el mero hecho De estar mirando el mapa Ya está Por curiosidad Curioseando un poquito Cotilleando ¿Vale? Terminamos de tirar también La torreta Que en este caso No ha sido Ah Ha sido el oro De la primera torreta También Bueno pues aquí Viva la vida Viva el amor Vamos hasta las putas tetas Oficialmente ¿Vale? Y fijaos la W La W tiene de daño base 10 60 100 10 160 Y 210 Y escala con un 160% De la D que tengamos Literalmente Absurdo Esto lo quiero probar mucho yo Con La nueva temporada Es que chicos No estoy subiendo Bueno No he subido ahora mismo Algo nuevo Al igual que con Con Nasus y tal ¿Vale? No lo he subido porque en el PVE Está desactivado ¿Vale? No sé si Lo sepáis Quiero recordar que lo comenté en el vídeo En Nasus Pero bueno Pero por si acaso Os lo digo Que están desactivados Los cambios de la nueva temporada En el PVE Entonces eso Pues es un poco Desagradable Porque quiero probar muchas cosas Así que ya os digo Si veo que Os suscribís mucho ¿Vale? Probamos la Jinx esta Letalidad Con la nueva Hydra Que es súper interesante Porque la Hydra Es como si fuese un Mejai ¿Vale? Te da muchísimo AD Te da hasta 90 AD O sea una verdadera barbaridad Y es que encima Esto se pilla Únicamente farmeando Y matando minios Y matando campamentos Uy madre de dios Campamentos Matando minios Bueno creo que campamentos Si también Minions campamentos Y campeones Quería decir ¿Vale? Entonces con eso vamos Súper súper bien Vamos a observar arriba Tiene bastante cantidad de salud Ahí no podemos tirar una ulti Pero sobre todo eso ¿Vale? Ya os digo Si os mola el contenido Y queréis ver Esa nueva Jinx letalidad ¿Vale? De la nueva temporada Dejádmelo en los comentarios Y suscribíos a Saquísimo Y activad la campanita Porque se viene Seguramente más o menos La próxima semana Si que estén disponibles Todos los cambios Y sea un poquito pues Más accesible ¿No? A la hora de poder Pues traeros contenido De la nueva season Que la verdad Tengo bastantes ganas Honestamente Tengo muchas muchas ganas A ver Vamos a ir primero A por la Vayne Que creo que es un poco Como lo más importante A ver Vayne amiga mía Muy buenas tardes Le hemos pegado aquí Un turbo pepazo Que le hemos amputado El culo Y le hemos amputado El brazo O sea que Me sirve totalmente Vamos a meter por aquí Un poquito de daño Perfecto A ver Sen amigo mío ¿Quiere usted un poquito De buen vergazo? ¿Lo quiere usted? El Sen sí que lo quiere Lo busca Lo pide Pero bueno Es un poco Es un poco vergonzoso Ya sabéis chicos Que la gente tiende a ser Demasiado vergonzosa Nosotros luchamos habitualmente Por quitarle Este tipo de vergüenza Y pues que no sea un condicionante En su vida ¿No? Para que puedan hacer Pues una vida Realmente tranquila Y a gusto Pero hay momentos ¿Vale? Momentos en la vida De toda persona Que no le permite Pues llevar a cabo Este tipo de cositas Muy buenas tardes Y que Dios te bendiga Y ya estaría Una W Estáis viendo ¿No? La Jinx letalidad Como la W La tienes cada dos segundos Y eso que todavía No hemos pillado Realmente toda la ventaja Que podríamos llegar a pillar O sea Sed conscientes De que nos hace falta Un Serilda Luego el Manamune Vamos a tener Más velocidad de habilidades O sea Va a ser una puta locura ¿Vale gente? O sea yo os lo digo Va a ser una barbaridad Lo que va a ocurrir En late game Si es que llegamos También te digo O sea Si es que los enemigos No dicen Mira Están los cojones Me rindo I'm down ¿Sabes? O sea Que puede ser también Pero la W Fijaos Pegamos 622 Gente Cada 2,2 segundos Ralentizando al enemigo Y revelándole Durante 2 segundos O sea Literalmente Es que no sale Del CC Es que le vas a estar pegando Todo el rato Desdugada Fíjate que llega Aquí hasta la casa De tu prima la calva O sea Es una verdadera locura O sea Es un absurdo En el total El uso de la palabra La verdad Es un sinsentido Pero bueno Vas a terminar aquí De pusear Parece ser que por ahí La gente se están dando Demasiados mandingazos Yo soy una persona pacifista Alguien podemos A lo mejor a Vayne ¿No? O a la A ver No me interesa demasiado Darme diostias contra Shen Porque Es decir Que ha sido Francamente Muy fortuito O sea Para el señor Shen Eso ha sido Muy muy fortuito A ver Uy Pensé realmente En mi ignorancia Uy Que podría tocarle Los huevos ahí A la señorita Zira Pero bueno No ha sido el caso No pasa nada Veamos en top Uy Poca vida Tiene Tiene ese atrox Pero bueno También obviamente Tenemos que estar mirando Un poco Si realmente Nos va a dar tiempo A poder Asegurar la kill Con la ulti Porque tirarla Por tirarla Pues es un poco bobo Pero aún así La tenemos cada 30 segundos Actualmente Luego será cada menos O sea que Realmente mal No es que No es que esté Se puede utilizar ahí Full spam Si te sale de los huevos Básicamente ¿Vale? Si te apetece Pues querer es poder Eh Ojito con Anivia Anivia lo que pasa Es que es un personaje Muy bueno A la hora de poder Defender Porque Sin ningún tipo de problemas Lo que ocurre es que A base de ultis Ella puede Muy buenas tardes Madre de dios A base de ultis Ella puede limpiar los minions Sin ningún tipo de problema Y alargar muchísimo las partidas ¿Vale? Anivia es un muy 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 buen personaje Aquí que nuestros aliados Tiren la torreta Ahí ya Realmente no hago ningún tipo de falta Y me voy a ir con el señor Zacarías Porque tiene pinta de que aquí A lo mejor Pues sí que podemos hacer algo Al respecto ¿No? Que pueda ser Realmente beneficioso Eh A ver Discúlpeme Shen amigo mío Bueno voy a tirar una ulti por aquí El Shen se piensa que yo Pues no hago daño ¿Vale? Pero Evidentemente es algo totalmente Totalmente erróneo Pillamos otra asistencia Porque viva la vida Viva el amor Eh A ver Vein amiga mía Yo lo único que quiero Es follarte la torre Y ya está Eh Ya está El resto me importa Más bien poco Una W Bueno Y se muere la pobrecilla Como podéis ver Esta Jinx Pega un huevo O sea Y encima la ulti Es que a menos vida Tenga el enemigo Más daño les haces O sea Es un cachonde ¿Vale? O sea esto Siendo claros Siendo honestos Y diciendo las cosas Como tienen que ser Esto pega un huevo O sea Sobre todo Eso sí Aspectos que tenéis que tener Muy muy en consideración A la hora de jugarlo En el medio ¿Vale? En el medio amigos míos Cuidado porque os van a gankear Muy habitualmente Entonces es muy importante Que tengáis La visión de los lados Muy muy bien puesta De igual manera Como al principio Solamente puedes tener Un guardecito En vez de tener Guard y Pink Guard ¿Vale? Para controlar ambos lados Si tú tienes esto guardeado ¿Vale? Esta zona Juegas por la parte de abajo ¿Vale? Porque así Si te vienen Claro Tú puedes ver ¿No? Si viene alguien Si viene alguien Pues ya lo estás viendo Te pira por atrás Pero como esto no está guardeado ¿Vale? Pues si te vienen por aquí a gankear Pues tú perfectamente Te vas por el lado Que tienes guardeado Y que sabes perfectamente Que ahí no va a haber Ningún enemigo acechando ¿Sabes? O por lo menos Se reduce bastante Las posibilidades Yo esto os lo digo Porque a la hora de jugar A ese medio Jinx medio ¿Vale? Personajes que son A de carries Generalmente blanditos Bueno esto te sirve con todos ¿Vale? Personajes blanditos Que no tienen mucha movilidad ¿Vale? Es muy necesario ¿Vale? Es muy necesario Tener estos conocimientos Porque incrementan Tus posibilidades De supervivencia En un 2000 por 1000 ¿Sabes? O sea Ya te lo digo Pero bueno Vamos a seguir Ojito con el señor Zacarías Yo creo que Zacarías Está bien en top O sea Ese Atrox Por mucho que intente Darle papayón Poco nada puede hacer La verdad O sea Ese Atrox Yo creo que ya ha llegado El momento de comer cemento Es lo que toca Amigo mío Aunque a lo mejor El Zacarías Pues come una buena verga Pero lo dudo mucho De hecho ya estáis viendo aquí El pobrecillo se muere Por el mero hecho de existir Terrible pero cierto Ojito con la Vayne Vayne que literalmente Pasa de chasear Inesperado Yo digo Buah Va a ir aquí en plan Viva la vida Viva el amor Realmente Pero no, no No ha sido el caso Hola Vayne Esto estaba guardeado Que flipas 100% Porque si no No hay posibilidades O sea No hay posibilidades De que aquí Esta persona No quiera No quiera chimichanga Vamos yo creo Realmente No sé A lo mejor Me estoy equivocando Pero yo creo que esto es así La verdad Pero bueno Mi equipo va a modo sexo Tira el inhibidor Los inhibidores recordemos Vale Se tiran a partir del minuto 20 ¿Por qué? No se tiran antes Pues bueno No se tiran antes Por el sencillo hecho De que Lo que ocurre Si tú lo tiras antes Es que el farmeo Del enemigo Se va a disparar Y tú no vas a sacar Realmente nada Vale O sea Es como Meter minions ahí extra Porque sí ¿Por qué? Pues porque El inhibidor es muy bueno Cuando vas a pillar Un objetivo neutral Como por ejemplo El Nashor Que ya sí que está disponible ¿Vale? A partir del minuto 20 En estos momentos Tirar el inhibidor Si es bueno Pero ponte que lo tiras El minuto 17 Va a estar El inhibidor son 3 minutos ¿Vale? Más o menos Quiero recordar Si no me falla la memoria Eh Hasta que respawne Entonces durante 3 minutos Estos super minions Fijaos que hacen Estos super minions Lo que hacen es Matar minions Mientras que nosotros No podemos farmearnoslo ¿Vale? O sea Porque ¿Qué vamos a estar haciendo? Acompañar al super minion O sea No tiene sentido ¿Vale? Pierde Realmente todo el sentido De lo que es Tirar un inhibidor Entonces tú lo que tienes que hacer Es como hemos hecho ahora mismo Pillar un dragoncito ¿Vale? Entonces Durante 3 minutos El medio Va a estar prácticamente inutilizado A la hora de farmearse A no ser que llegues tú Antes del super minion En cuyo caso Sí que te lo vas a poder farmear tú ¿Vale? Sin tampoco demasiado problema ¿Vale? Pero Es cierto que Esto es así O sea Vale Tú puseas esta oleada Pero luego llega a la base del enemigo ¿Y qué vas a estar farmeando aquí? Evidentemente no ¿Vale? Entonces esto es muy importante Que los inhibidores se tiran a partir del minuto 20 Si no Es trolear Voy a intentar echar un cable Una W por aquí ¿No? En plan de Uy Casi metemos la puntita Habría estado bien Pero Bueno Amigos míos Hay veces que la mandanga No es segura No es segura Pero sí Pero sí bien dura Entonces Pero bueno ¿Alguien necesita una ulti? Ya os digo que Acabar esta partida sin Sin Nashor Es muy difícil para nosotros Esto les voy a pinguear que nos lo hagamos Por si quieren venir Es muy difícil porque Anivia limpia muy bien Super Minions Gente Y Zira también Entonces pueden estar sin ningún problema en base Atrincherados Les podemos tirar 3 inhibidores Y que lleguen 6 Super Minions a su base Que va a ser totalmente irrelevante Fijaos Anivia limpia Que se te va la puta cabeza Entonces por eso Anivia alarga tanto las partidas Es que es muy buen pick A mí me gusta mucho Es un personaje que Puede aguantar El peso de un equipo Ella sola O sea tal cual Sola Mira 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 Es que pusea todo O sea y le suda todo O sea Y le suda el mondongo Que da gusto y susto O sea Realmente poderoso La verdad Anivia mola mucho Ya lo digo Es complicada Pasa lo mismo Que con Jinx As en el medio y tal Que no tienes movilidad Te tienden a gankear mucho Y en el early pues comes un poco de pito Sabes Esto es lo que toca Tienes que saber Jugarlo muy muy bien Para poder Sacar pues todas las destrezas Que tiene ese personaje Pero que indudablemente En late game Bueno es que controla Las teamfights Que da Que da puto asco Entre el slow de la ulti La Q que ralentiza Y que estunea La W que te pone un puto muro De Donald Trump O sea Es muy horrible Las cosas como son Pero bueno FED que va a modo sexo Claro aquí diveando ya No a la cira Antes Antes teníamos miedo De pulsar la RF Y ahora vas aquí Con el mondongo al aire Hemos perdido la humildad La verdad Ha sido la muerte De la humildad Pero bueno La vida Esto es la vida Simplemente Esto es la vida Son cosas que pasan Y pasas que pasan La verdad Minions Ojito con la Anivia A ver que puede hacer Anivia que claro Con el Con el Con el Nashor Le cuesta un poquito más Este Senna a lo mejor Está consumiendo droga porro Aunque esta peña Está en modo sexo Yo honestamente Tengo miedo Yo podría engañaros Podría deciros No no tengo miedo Tal Tengo mucho miedo A mi me huele el culo Me huele el culo a atún Hostia Bueno Y la gente va modo sexo Que barbaridad Bueno pues nada Amigos míos Muy buenas tardes Tiramos una R por aquí Vale A ver Yo personalmente pensé Pensé en lo peor En el peor escenario posible Pero oye Ha salido bastante fresco La verdad Lógicamente Anivia limpia muy bien Pero Anivia no puede limpiar Minions con Con el Nashor Esto ya os lo adelanto Amigos míos Esto es así Muy buenas tardes Anivia no puede limpiar Minions con Nashor Es que le aguantan un montón Pero bueno Amigos y amigas Si os ha gustado el contenido Pensáis que es de calidad Suscribíos para más Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Dicho esto Me despido Un besito en el ano Y nos vemos en el vídeo mañana Adiós